Tete Pango La fuerza de nuestra historia La calidez de nuestra gente Nuestros frutos Tradiciones Nuestra tierra Tete Pango Cerca de los muros de piedra Segundo informe de gobierno Ciudadano Bernardino Hernández Rodríguez Presidente Municipal Constitucional de Tete Pango Honradez y resultados Beneficios para todos Secretaría General La Secretaría General Es el órgano de la Administración Pública Municipal Encargada de planear, coordinar y administrar Con calidad y por delegación Del Ejecutivo La conducción de la política interna Y externa del municipio O ayudando de manera directa Con el Presidente Municipal En la actual administración Se cuenta con servidores públicos Certificados por el Instituto Para el Desarrollo Municipal Esto a través de una de las Más prestigiadas instituciones educativas A nivel nacional e internacional Como lo es el Instituto Tecnológico de Monterrey Con ello se brinda un mejor servicio De mayor calidad Y funciones ejercidas Con mayor responsabilidad Y eficiencia En este periodo Se expidieron 480 constancias 220 de erradicación 55 de identidad 20 de soltería 15 de tutoría 70 de unión libre 50 de ingresos 25 de posición 10 de dependencia económica Y 15 cartas de recomendación Los integrantes Del Honorable Ayuntamiento Realizaron 10 deslindes Con apoyo de la Subdirección de Catastro Y Desarrollo Urbano En el periodo Septiembre 2017 Y Agosto 2018 Se realizaron 13 sesiones de cabildo Asimismo Se dio atención personalizada A un aproximado De 1.700 personas Registro del Estado Familiar Con el objetivo De otorgar certeza jurídica A los distintos actos Referentes al Estado Civil De las personas Mediante el registro Resguardo y certificación De los mismos Se realizaron Los registros De 182 nacimientos gratuitos 5 reconocimientos de hijos 25 matrimonios 11 divorcios Y 38 defunciones Asimismo Se expidieron Copias certificadas Copias fiel Constancias de inexistencia Anotación marginal Permisos de inhumación Precartillas Y claves CURP Educación y cultura Es prioridad para este gobierno Apoyar al sector educativo Por lo que se continúa Pagando 50% Al personal de intendencia Veladores Pago de maestros De educación física Y computación Así como mantenimiento Constante A las áreas verdes De los 15 centros educativos Se gestionó Ante el 96 Batallón de infantería La participación De la banda de guerra Militar En la demostración De bandas de guerra Del municipio Este gobierno Proporciona El 100% Del pago De los instructores De banda de guerra A todos los centros educativos Que cuentan con ella Además Se benefició Con adquisición De instrumentos A la escuela Telesecundaria 363 Ramón G. Bonfil Y el CECITE Plantel Tetepango Con una inversión De 694.233.91 pesos A un lado A toda inversión directa También se considera Lo invertido En infraestructura En lo cual Destacan las techumbres De diferentes centros educativos Haciendo un total De 2.716.621.90 pesos Se llevó a cabo La celebración Del Día de Muertos Montando más de 10 altares Y 49 catrinas Ahí se contó Con la presencia De más de 5.000 asistentes Abrazados por el calor familiar Se presentó El musical OLAB En busca de las tradiciones Ahí mismo Realizamos el tradicional Encendido Del árbol navideño Asimismo Esta administración Tiene una estrecha Comunicación Y brinda su apoyo Al Instituto Hidalguense Para la educación De adultos En la plaza En la plaza comunitaria En este periodo Se han certificado 342 adultos En su educación Primaria Y secundaria Con el fin De abatir El rezago educativo En el municipio Actualmente Se atienden Más de 235 adultos En proceso De alfabetización Y educación básica Dentro de los servicios Bibliotecarios Se realizan actividades Para el fomento A la lectura Y cursos De verano Recientemente Se han incorporado Tardeadas culturales Con el objetivo De preservar Nuestro patrimonio cultural Así como eventos Cívicos Que realzan Nuestra identidad Como mexicanos Quiero agradecer Al ciudadano Presidente municipal El ciudadano Bernardino Hernández Rodríguez Por todo el apoyo Que nos ha brindado A esta institución Nos ha brindado Con dos Magníficas obras Que es El techado De la plaza cívica Asimismo El techado Del foro escolar Y un mural De verdad Muchas gracias Por todo este apoyo Es de gran importancia Todos los apoyos Que nos brinda Como institución Como es el mantenimiento De las áreas verdes Como es el pago De un intendente Asimismo De estas obras Todos estos beneficios Que se nos dan Es de gran impacto En la economía familiar Si hacemos cuentas Los padres Están ahorrando Gran cantidad de dinero De verdad Muchas gracias Por esa visión Que tiene Muchas gracias Por la calidad humana Que tiene Nuestro ciudadano Presidente Muchas gracias Por ser visionario Y sobre todo Invertirle Al ámbito educativo Instancia Municipal Para el desarrollo De las mujeres En esta instancia Continuamos promoviendo Los talleres De bisutería Y bordado De listón Lo cual les brinda Fuentes de empleo A mujeres Del municipio Se ha promovido A través de conferencias Y obras de teatro El empoderamiento De las mujeres Para fortalecer La equidad De género En convenio Con el Instituto Hidalguense De la Mujer Se otorgaron Créditos Por un total De 40 mil pesos A mujeres emprendedoras Para impulsar Su negocio Sanidad Municipal En esta área Se han realizado Acciones Para el bienestar De la salud De la población En julio Realizamos jornada Para el autocuidado De la salud También se realizaron Acciones En coordinación Con la Secretaría De Salud Para beneficio De los ciudadanos Se continúa Proporcionando Un apoyo económico Al médico pasante Que brinda Atención médica Nocturna En el centro De salud De la cabecera Municipal Además Se apoya Con un intendente Para la limpieza Del centro De salud De la comunidad De Ulapa Se han realizado Programas Para la vigilancia Sanitaria Así como El control Y prevención De enfermedades Con apoyo De la Secretaría De Salud Y la Comisión Contra Riesgos Sanitarios Soy la médico Pasante De Servicio Social Pamela Alejandra Royo Martínez Del centro De salud De Tetepango Quiero darle Las gracias Al presidente Municipal Bernardino Hernández Rodríguez Quien me ha Otorgado Un apoyo Económico Por dar La consulta Nocturna En la cabecera Municipal Tanto la población Como nosotros Nos hemos beneficiado Gracias al respaldo Por parte Del presidente Por brindar La consulta Principalmente De urgencias En el turno Nocturno Ecología Y desarrollo Agropecuario Se fomentó La protección Y la conservación Del medio ambiente Así como El impulso De la cultura Ambiental Con diferentes Campañas Se dio 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 El desarrollo Agropecuario Debe Constituirse En la coyuntura Actual En el factor Más importante Del desarrollo De nuestro país Mediante él No solo Se conseguirá Aumentar La producción De alimentos Sino que además Tendrá favorables Consecuencias Económicas Y sociales Dentro del área De desarrollo Agropecuario Social Y económico Se subsidiaron Apoyos materiales Como la campaña De registro Ganadera Y campaña De escrituración Realizamos De una feria De semillas De maíz Donde los productores Pudieron adquirir Variedad de semilla A bajo costo En apoyo A nuestros agricultores Se realizaron Parcelas demostrativas En esta ocasión Mediante convenio Con caza agrícola Para la siembra De semillas alternativas Para la producción Y mejoramiento De variedades nuevas Se coadyuva Con el ejido De Tetepango Y se construyen Dos puentes En camino viejo Y la donación De mil litros De combustible Para la habilitación De diferentes Caminos Para el aniversario Del sistema De riego Y reuniones De la comisaría Se les apoya Económicamente Y con banda De viento Además con la renta De autobús En sus reuniones Distritales Se construyeron Se construyeron Se construyeron Seis puentes En caminos Interparcelarios En el área De bochille Para mejorar Las vías De comunicación Y comercialización De los productos Agrícolas Para realizar actividades deportivas En el municipio Se ha brindado Mantenimiento A los espacios Deportivos Y apoyo A los diferentes Comités deportivos Esto genera Una inversión De 210.033.58 pesos Dentro de las actividades Deportivas relevantes Se realizó La primera carrera Ciclista De montaña Al igual que La segunda carrera Atlética Y el segundo Torneo Charro En honor A la Virgen De las Lágrimas Asimismo Se llevó a cabo La segunda liga Municipal De voleibol En su rama Mixta Seguridad Pública Y tránsito Municipal El área De seguridad Pública Ha implementado Programas Que permitan Salvaguardar La integridad Física Los derechos Y los bienes De las personas Por lo que Se gestionó Parque vehicular Ante gobierno Del estado Con elementos De seguridad De la corporación Se realizan Pinta de señalamientos Viales En el municipio Asimismo Se llevan a cabo Recorridos Constantes De vigilancia Por parte Del cuerpo De seguridad Pública Para cumplir La normatividad En materia De seguridad Pública Se realizó Examen De control Y confianza Así como Antidoping A los integrantes De la corporación Gracias A los reportes Anónimos Se lograron Asegurar 15 vehículos Con hidrocarburo Asimismo Se aseguraron A 5 personas Y se pusieron A disposición Del Ministerio Público Federal De igual forma Se pusieron A disposición Del conciliador Municipal 58 personas Por faltas Administrativas Y una persona Al Instituto Nacional De Migración Tesorería Municipal La gestión De recursos Es fundamental Para poder Brindar Más Y mejores Servicios Por lo que Es importante Destacar Que en relación Al presupuesto De 2017 Los techos Financieros De 2018 Se incrementaron En el orden De 9 millones 292 mil 876 Punto 62 Pesos Es decir En 2018 Contamos Con un presupuesto De 40 millones 952 mil 486 Punto 27 Pesos En el periodo Septiembre 2017 Agosto 2018 Se tuvo Un ingreso De 5 millones 938 mil 69 Punto 56 Pesos Lo que Representa Un incremento Del 3.58 Por ciento Respecto Al periodo De septiembre 2016 A agosto De 2017 En la recaudación De recursos Propios Es decir 205 mil 631.41 Pesos Más Que el periodo Anterior Por segundo Año consecutivo La presente Administración Continuó Con la implementación Del programa Contribuyente Cumplido Gracias a esto Se logró Una recaudación En impuesto Predial De enero A 31 De julio De 2018 De 895 mil 247.81 Pesos De ingresos Proyectados Para este ejercicio Obteniendo Reconocimiento Por el Instituto Catastral Del Estado Asimismo Se autorizaron Descuentos Del 30 20 Y 10 Por ciento Respectivamente Para apoyar La economía De los Contribuyentes Esto fue En el pago Portuno Del impuesto Predial Con un ingreso De 749 mil 334 Pesos Con respecto Al cobro De agua potable De enero A marzo 2018 Se obtuvo Una recaudación De 1 millón 160 mil 992.70 Pesos La cartera Vencida Por recaudar Es en el orden De 9 millones 756 mil 560 Pesos Para lo cual El equipo De fiscalización Seguirá realizando Visitas y notificaciones O la elaboración De convenios Con los deudores O en su caso La suspensión Del servicio Se ha incrementado El patrimonio Municipal Para el mejor Desarrollo Y cumplimiento De funciones Invirtiendo 999 mil 272.01 Pesos Lo que representa El 11.39% Más A la fecha Se cuenta Con un promedio De calificación En rendición De cuentas Ante la auditoría Superior Del estado Del 98.06 Por ciento Los recursos Que se ejercen Son administrados De manera Eficiente Eficaz Pero sobre todo Racional El total De recursos Que el municipio Ha ingresado De septiembre 2017 Al 31 de julio De 2018 Ascendió A 42 millones 619 mil 259.51 pesos Asimismo El total De egresos Del periodo De septiembre 2017 Al 15 de agosto De 2018 Asciende A 28 millones 570 mil 323.89 Nuestras Nuestras Tradicionales Fiestas Están llenas De cultura Alegría Y encanto Con motivo De la celebración De la tradicional Fiesta del mes De enero De 2018 Se aplicó Un gasto Total De 701.240 Pesos Y con respecto A la feria Del mes De agosto Cero Un total De 1.368.000 Pesos Donde trabajamos En conjunto Con la población En general A través del Patronato De feria Y municipio Transparencia Municipal En este periodo Se ha cumplido Con el 100% De carga De información De forma Trimestral Cumpliendo Así Con los 1.500 Criterios De transparencia Sustentados En el Artículo 69 Y 70 De la Ley De Transparencia Y Acceso A la Información En el Sistema De Portales De Transparencia Además Se ha dado Contestación Oportuna A las 60 Solicitudes De Información Que se recibieron En este periodo A través Del Sistema Infomex La Unidad De Transparencia Administra La Página Web Del Municipio Donde Cualquier Ciudadano Puede consultar Y tener Certeza De cómo Sus impuestos Se convierten En bienes Y servicios Sistema De Agua Potable La prioridad Para esta Administración Ha sido Mantener Las líneas De distribución Y conducción En óptimas Condiciones Se han realizado Dos maniobras De cambio De equipo En el Puzul Parque Con una inversión De 55.912 Pesos Así también Se ha tenido La necesidad De reparar Una bomba Vertical De 200 Caballos De fuerza Y una sumergible De 150 Caballos De fuerza Con una inversión De 215.377.20 Pesos Y mantenimiento A los tableros De control Con una inversión De 11.948 Pesos En cuestión De cloración Se determinó Que en los Tres depósitos De abastecimiento De agua potable De acuerdo Con los informes De muestreo Realizados Se está clorando Conforme a los Estándares Y normas Establecidas Utilizando La fecha 19 toneladas De hipoclorito De sodio Al 13% Con un gasto De 119.248 Pesos Basado En la normativa Vigente Para la dotación De agua Apta Para consumo Humano Se le ha dado Mantenimiento A los depósitos Por medio De un tallado Manual Dos veces Por año En el caso Del funcionamiento Del sistema De la red De distribución Se han estado Realizando Ampliaciones De red Y en algunos Casos Sustituciones Ya que parte De la instalada Terminó su vida útil Siendo la fecha Material obsoleto En cuestión De mantenimiento A la red hidráulica Se han atendido 687 fugas En la línea De conducción Y distribución Servicios Públicos Una de las principales Actividades De esta unidad Es atender A las demandas Por parte De los ciudadanos La cual Consiste En mantener En condiciones Los diferentes Espacios públicos En este periodo Se han invertido 288 mil 161.22 pesos Para este rubro Se ha dado Mantenimiento Constante De luminarias Para alumbrado Público Con una inversión De 204 mil 896.96 pesos Asimismo Se ha brindado Mantenimiento Constante De parques Y jardines Con una inversión De 38 mil 524.50 pesos Realizamos Recolección De un total De 6 mil 500 toneladas De residuos Sólidos Durante el año Además Brindamos Mantenimiento A la fosa De lexiviados De relleno Sanitario Con una inversión De 50 mil 152 pesos Sistema DIR El objetivo El objetivo Principal del Sistema DIR Es contribuir A la mejora De la calidad De vida De la población En situación De vulnerabilidad Económica Y social Mediante Mediante La implementación De programas Y proyectos De asistencia Social Se beneficiaron A 170 Personas De escasos Recursos Con apoyos Económicos Para sustento De su hogar Medicamento Y estudios De laboratorio Invirtiendo La cantidad De 35 mil 606.14 pesos Asimismo Se benefició Al centro De salud En todas Las campañas Con globos Lunch Y dulces Invirtiendo La cantidad De 8 mil Pesos Becas W15 Se beneficiaron 55 alumnos De educación Básica Y de escasos Recursos Con 4 despensas Por cuatrimestre Y 224 pesos En efectivo Entregándose Un total De 660 Despensas En 3 cuatrimestres Con una inversión Total De 131 mil pesos Comida Para adultos Mayores Se beneficia Diariamente Y de manera Gratuita A 36 personas Adultas Mayores En desamparo Con una ración De comida Completa Que incluye Sopa Guisado Frijoles Tortillas Agua Y postre Invirtiendo La cantidad De 193 mil 377 Punto 11 Pesos Festividades En el evento Del encendido De árbol navideño Y posada De la iglesia De la virgen De las lágrimas Se realizó La preparación De antojitos Mexicanos Para toda la población De feligreses Donando piñatas Y 2 mil aguinaldos Para los niños Con una inversión De 50 mil 146 Punto 80 Pesos En el día De reyes Se donaron 2 mil Juguetes Para igual Número De niños Y niñas Esto fue En la cabecera Y sus dos Comunidades Grupo de adultos Mayores Esperanza De vivir Se ha beneficiado A 25 adultos Mayores Que integran El grupo Esperanza De vivir Con materiales Utilizados En manualidades Y desfiles Además De pago De autobuses Para viajes De esparcimiento Esto ocupó Una inversión De 9 mil 720 pesos PAMAR Se impartieron A todas las escuelas Del municipio Pláticas Conferencias Y talleres Beneficiando A 1.198 Niños Y niñas Y adolescentes Atendiéndose En los centros PAMAR Cabecera Yulapa De Belchoro Campo 21 casos nuevos Se gestionaron A través Del programa PAMAR Becas Para 4 alumnas De alto rendimiento Académico Y en riesgo De dejar la escuela Por falta De recurso Económico Obteniendo Este beneficio Anualmente Se otorgaron 1.121 consultas De atención Psicológica A bajo costo A personas Vulnerables Programa Plan Invernal En coordinación Con el DIF Estatal Se realizó El programa Abrigo Invernal 2017 Esto fue En el auditorio Municipal Donde se entregaron Gratuitamente Cobijas A personas Adultas De escasos Recursos Programas Alimentarios Durante el ciclo Escolar 2017-2018 Se beneficiaron A 226 Niños En los comedores Copuzi Con comida Saludable A bajo costo Otorgando 39.550 Raciones Asimismo Se benefician De forma Gratuita A 306 Niños Con el programa Desayunos Escolares Fríos Invirtiendo La cantidad De 26.775 Pesos Y entregando 53.550 Raciones Además Se donaron 1.262 Despensas Básicas Y dotación De leche A sujetos Vulnerables Niños Menores De 5 Años En riesgo Y familias En desamparo Beneficiando Con ello 189 Familias En estado De pobreza Con una inversión Total De 8.960 Pesos Programa Social Municipal De despensas Básicas Se han beneficiado De manera Mensual 650 Familias Con la donación De una despensa Básica Entregando 7.150 Despensas Con una inversión De 750 257 Pesos Servicio De ambulancias Se cuenta Con un servicio De ambulancia Totalmente Gratuito Realizando Hasta el momento 1.252 Traslados Programados Y 408 Traslados De emergencia A diferentes Hospitales Y nosocomios De la región Y la Ciudad De México Invirtiendo Un total De 303.665.07 Pesos Trabajo Social Se beneficiaron A 8 personas Con operación De cataratas Y 4 con operación De prótesis ocular Se beneficiaron A 15 personas Con el otorgamiento De sillas de ruedas Bastones Y aparatos auditivos De igual forma 96 personas Mayores De 60 años Se beneficiaron Entregándoles Credenciales Del INAPAM Se han realizado 86 visitas Domiciliarias De carácter Urgente Y de seguimiento Unidad Básica De rehabilitación Se otorgaron 8.806 Servicios Médicos A bajo Costo De acuerdo A un estudio Socioeconómico Aplicado Por trabajo Social Estoy muy agradecida Con el señor Presidente Bernardino Hernández Rodríguez Y la licenciada Alberta Hernández Arguello Estoy muy agradecida De todo corazón ¿Por qué? Porque me prestaron En la ambulancia Cuando yo fui operada De la cadera Entonces Y lejos Hasta Apan Hasta el altiplano Entonces Eso se los agradezco De todo corazón Y también Que nos prestaron La ambulancia Para ir a las campañas De las operaciones De los ojos Porque ya no veíamos Pero gracias a Dios Y a ustedes Que gestionaron Y solicitaron Esos apoyos Estamos todavía viendo Ya no vamos a tropezar Ya no vamos a caer Porque ya nos operaron De los ojos Entonces Les agradezco De todo corazón También las despensas Que nos están dando A nosotras Que si lo necesitamos Obras públicas Y desarrollo urbano El objetivo principal De la dirección De obras públicas Catastro Y desarrollo urbano Municipal Es atender Las demandas En materia de infraestructura Servicios públicos Y equipamiento urbano Con la finalidad De mejorar La calidad de vida De los ciudadanos Obras ejecutadas Gracias a los fondos De recursos propios Fondo de aportación Para la infraestructura Social municipal Y fondo general De participaciones Y recurso federal Se ejecutaron Las siguientes obras Se construyeron 738 metros lineales De red de agua potable Esto fue En la calle Reforma En la localidad Teulapa De Melchorocampo Y en la calle Puebla En la colonia Morelos Con una inversión De 177 mil 795 pesos 44 centavos También se construyeron 234 metros lineales De drenaje sanitario En calle Nayarit Barrio Espíritu Santo Y en Escuela Primaria Narciso Mendoza Barrio Nicolás Bravo Con una inversión De 143 mil 755 pesos Y 71 centavos También se construyeron 312 metros lineales De tubería de concreto De 12 pulgadas De diámetro Esto fue Para el sistema de riego En el campo de fútbol Las torres De la colonia El Citrí Con una inversión De 219 mil 131 pesos 31 centavos También se construyeron 581.30 metros cuadrados De pavimentación hidráulica En la calle Cerrada La Presa 2 Esto En la comunidad de Juandó Y en la cerrada Román Monroy Barrio Nicolás Bravo Con una inversión De 187 mil 469 pesos Con 51 centavos Se construyeron 225.10 metros lineales De guarniciones Y 194.60 metros cuadrados De banquetas En calle En calle Efigenio Zapata Calle Francisco Villa Y calle Lázaro Cárdenas Colonia Rojo Gómez Con una inversión De 83 mil 634 pesos 50 centavos Se sustituyeron 690 metros lineales De tubo de PVC De 6 pulgadas Para la conducción De agua potable En el barrio Espíritu Santo Con una inversión De 794 mil 101 pesos Con 16 centavos También se construyó El tanque De almacenamiento De agua potable Con una capacidad De 600 metros cúbicos Esto fue En el barrio Nicolás Bravo El cual Dará cobertura A la colonia Rojo Gómez Colonia El Citri Barrio Nicolás Bravo Zona Centro Y Zona Nueva Del Barrio Nuevo Con una inversión De 948 mil 211 pesos Con 45 centavos Se construyó Losa Tapa Canaleta Para Aguas Negras En calle Constituyentes Colonia Rojo Gómez Con una inversión De 38 mil 22 pesos Se construyó La pileta Para agua potable Con una capacidad De 6 metros cúbicos En el panteón De la localidad Tulapa De Melchorocampo Con una inversión De 35 mil 172 pesos 3 centavos También se construyó Un módulo De sanitarios públicos Para biblioteca Y atrio De iglesia Esto fue En la localidad Tulapa De Melchorocampo Con una inversión De 62 mil pesos Se construyó El balcón En Palacio Municipal Con una inversión De 312 mil pesos Se construyó Techumbre En Plaza Cívica De la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río Colonia Rojo Gómez Con una inversión De 698 mil 489 pesos 49 centavos Se construyó Techumbre Para Plaza Cívica En la telesecundaria 363 Ramón G. Bonfil De la localidad Tulapa De Melchorocampo Con una inversión De 991 mil 241 pesos 92 centavos Se construyó Techumbre Con una superficie De 60 metros cuadrados Esto fue Para un foro En la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río En la colonia Rojo Gómez Con una inversión De 143 mil 219 pesos 62 centavos Se colocó Maya Ciclónica Para Protección Perimetral En el Jardín de Niños Citzcoat Colonial Citrí Con una inversión De 13 mil 100 pesos Se colocó Maya Ciclónica Para Protección Perimetral En el Jardín de Niños Juan Odonojú Esto fue En la colonia Rojo Gómez Con una inversión De 10 mil pesos Se reparó La Barda Perimetral En el Panteón Municipal Con una inversión De 47 mil 110 pesos 42 centavos Por otra parte Se construyó La primera etapa De la Plaza de Toros En la localidad Teulapa De Melchorocampo Con una inversión De un millón 54 mil 640 pesos 62 centavos Beneficiando así A los habitantes De esta localidad El mes de septiembre Del 2017 Inició una obra Muy importante Y se inauguró El día 20 de diciembre Del mismo año Que consiste En un tanque O depósito Para agua potable En el municipio De Tetepango Que se encuentra ubicado En el barrio Nicolás Bravo Y ya que está En la cima del cerro Mejor conocido Como Cristo Rey Fueron beneficiadas Tres colonias Por esta importante obra Que es Barrio Nicolás Bravo Rojo Gómez Y Colonia Citrí Yo le doy las gracias Al señor presidente Municipal De aquí de Tetepango Al señor Bernardino Hernández Rodríguez Por esta brillante Obra Que se llevó a cabo A su honorable Asamblea Y a todo su equipo De trabajo Enhorabuena Muchas gracias Obras por ejecutar En el presente ejercicio Se construirá El aula Para educación Inicial En la colonia Rojo Gómez Con una inversión De recursos propios De 231 mil 840 pesos Beneficiando A los alumnos De esta institución Con el fondo De aportaciones Para la infraestructura Social municipal El FIMS Se construirán 3 mil 673 Metros lineales De red de agua potable En calle Constituyentes Calle Aquiles Zerdán Calle Flores Magón Calle Pascual Orozco De la colonia Rojo Gómez Calle 5 de Marzo Colonia La Hormiga Cerrada Puebla Calle del Canal De la colonia Morelos Calle Pirules Colonia Citrí Calle Miguel Hidalgo Calle 5 de Mayo Calle Ignacio Allende Calle 20 de Noviembre Calle Cuarta de Reforma Calle Ignacio Zaragoza Calle Emiliano Zapata Calle Mechoro Campo Oriente De la localidad Teulapa De Melchoro Campo Se sustituirán 850 metros lineales De tubería PVC De 6 pulgadas Para conducción De agua potable En Calle México Barrio Espíritu Santo Y Colonia Morelos Con una inversión De 2.384.585 pesos 37 centavos Se construirán 1.802 metros lineales De drenaje sanitario En Calle José Fortis De Domínguez Calle Ignacio Allende Calle Constituyentes Calle Felipe Ángeles Prolongación Francisco Y Madero En Colonia Rojo Gómez Calle 5 de Marzo Calle 1 de Mayo En Colonia La Hormiga Calle Pirules Calle Los Órganos En Colonia El Citrí Calle Cerrada de Puebla En Colonia Morelos Calle Miguel Hidalgo Calle Tercera de Reforma Red General Para la Escuela Telesecundaria Ramón G. Bonfil En la localidad Teulapa de Melchorocampo Con una inversión De 1.225.631 pesos Se construirán 1.928.50 metros cuadrados De pavimentación hidráulica En la calle Miguel Hidalgo De la localidad Teulapa de Melchorocampo Calle 5 de Febrero Colonia Rojo Gómez Y Calle Francisco y Madero Barrio Espíritu Santo Con una inversión De 792.517 pesos Se construirán 156 metros lineales De guarniciones Y 180 metros cuadrados De banquetas En calle Nicolás Bravo Localidad Delapa de Melchorocampo Con una inversión Total De 80.322 pesos Se construirá La techumbre Para Plaza Cívica En Jardín de Niños Antonio Plancarte Y La Bastida Esto En la colonia Morelos Con una inversión De 325.125 pesos Beneficiando A los alumnos De esta institución Se ampliará La red eléctrica En calles Nicolás Flores Aquiles Cerdán Ampliación Rojo Gómez Miguel Hidalgo Prolongación Francisco Y Madero Flores Magón José Fortis De Domínguez Ignacio Allende En Colonia Rojo Gómez Con una inversión De 947.797 pesos Se ejecutarán Las siguientes obras Con diferentes fondos Fondo de Fomento Municipal Fondo General De Participaciones E Impuestos Sobre la Renta Se construirán 537 metros lineales De drenaje sanitario En la calle Del Canlán En la colonia Morelos Y calle Argentina En barrio Nicolás Bravo Con una inversión De 683.000 pesos Se construirán 1.638 metros cuadrados De pavimentación hidráulica En calle Emiliano Zapata Y calle Román Y calle Román Monroy Barrio Nicolás Bravo Con una inversión De 870.000 pesos Se construirán 90 metros lineales De guarniciones Y 90 metros cuadrados De banquetas En calle Pirules Colonia El Citrí Con una inversión De 45.000 pesos Se realizará Revestimiento De 348 metros cuadrados Del canal de Aguas Negras A un costado De la comisaría ejidal Paralelo a la avenida Cuauhtémoc Colonia Morelos Con una inversión De 900.000 pesos También se construirá La primera etapa De la plaza principal Colonia Rojo Gómez Con una inversión De 82.400 pesos De igual manera Se construirá La segunda etapa De la plaza de Toros Y lienzo Charro Esto En la localidad Tulapa De Melchoro Campo Con una inversión De 1.000.000 pesos Se ejecutarán Las siguientes obras Con el fondo Para el fortalecimiento Financiero Se construirán 2.192.77 metros cuadrados De pavimentación hidráulica En la calle Puebla Colonia Morelos Con una inversión De 1.599.099 pesos 36 centavos Se construirán 3.130.95 metros cuadrados De pavimentación hidráulica Esto En la calle Venustiano Carranza Colonia Rojo Gómez Con una inversión De 2.252.976 pesos 32 centavos Se logró La gestión Para la construcción De la techumbre En plaza cívica De la escuela primaria W.H. Fraser Artículo 123 En la comunidad De Juandó Con una inversión De 1.000.000 de pesos Con acciones como estas Buscamos fortalecer Tu confianza Brindando más oportunidades De desarrollo Y sobre todo Proporcionándote Mejores servicios públicos Juntos Ayuntamiento Y ciudadanía Lograremos Transformar Nuestro municipio Veremos Año con año Construir El lugar Que nuestras familias Merecen Les reitero Mi agradecimiento Por su participación Constante Y mi compromiso De seguir construyendo Un mejor municipio Un mejor Tetepango Segundo informe De gobierno Ciudadano Bernardino Hernández Rodríguez Presidente municipal Constitucional De Tetepango ¿Qué es lo que nos vemos? Gracias por ver el video.